¡Frente de llanto! ¡Ey, esto, Luis! Pero me avisan con tiempo Cuando viene el cambio Y en el torrente de llanto Va a iniciar El poeta corazón Luis Guerrero ¡Frente de llanto! ¡Frente de llanto! Sentimiento, la primera guitarra Por ahí Yo! Yo! Mi vida Mi vida se fue con ella Con ella se fue mi vida Ay, que yo tenga una tristeza muy grande Porque mi morena no me quiere Se ha sacado ¿Qué hora quiere dejar? Me dice que mi amor No me conviene No me conviene Los pastores Los pastores murmuraban Impotente una creencia La luna estaba La luna estaba más bella Con su pálida blancura Cuando una estrella muy pura Intensa resplandecía Y el ángel Y el ángel Graviel decía Gloria a Dios en las alturas Música 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 ¡Apa! Ese es de Bebito Vargas Dice Bebito Ya no estás más a mi lado corazón Y mi alma solo tengo soledad ¡Ja, ja! ¡Ayúdame! Oye, un saludo para las gallinas de clavo allá en la tablita Que no se preocupen, que el clavo está bien y que mañana llega, échale más Oye, ¿tú no tenés perro? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo me voy, yo me voy a casar con esa muchachita bella Me la voy, me la voy a llevar, aunque su padre no quiera Yo me voy, yo me voy a casar con esa muchachita bella Me la voy, me la voy a llevar, aunque su padre no quiera Aunque su padrecito no quiera ser mi suegro Si lo que está pa'l micho, no sé loco el barro Él le pasa a mi suegro, él a mí no me quiere Si tú y yo nos queremos y nada nos detiene Si cuando se quiere de verdad no existen consejos de valor El amor es una enfermedad que solo se cura con amor Si cuando se quiere de verdad no existen dudas ni rencor El amor es una enfermedad que solo se cura con amor Dijo el toro Gaspar llamó a Melchor El amor es una enfermedad que solo se cura con amor Y también a Baltazar Porque quería interpretar la estrella y su alrededor Estudiaron con fervor La sagrada escritura Y dijeron con premura Marchemos hacia Judá Que la estrella nos guiará Suspendida en las alturas Si, si Que belleza Atanacio El hijo del sentimiento Suena guitarra Guitarra llanera Rufino Pérez Edwin Sancho Edwin Sancho Edwin Sancho Edwin Sancho Yeah Yeah Y ay, mi vida, mi vida se fue con ella, con ella se fue mi vida. Hoy visita ese lugar, hoy visita ese lugar, donde descansas dormir, me puse ahí a recordar, y al mismo tiempo llorar, por ti mi reina querida. Allí te pedí perdón, allí te pedí perdón, si algún día mal me porté, también las gracias te di, por quererme tanto así, con todo tu corazón. El ángel dijo mirad, José ha nacido el Mesías, y pronto y junto a María, al niño. Dios adoraba. Una intensa claridad, los campos iluminaba, y en el cielo se escuchaba, un coro con dulce voz. Osana al Hijo de Dios, al que todos esperaban. Los campos iluminaba. A este de palmar, arriba ¡Abra! Ay, Morena, si pasa por ahí, me olvida, saludo a ella Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, mujer Por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir Y claro, tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin nada que te consuele Y así te darás el cuento, que si te engañan duelo Allá en Belén encontraron A José, María y el Rey Y entre la mula y el buey Al niño Dios adoraron Pues allí le tributaron Los celestes peregrinos Con el incienso divino Con oro y mirra mortal Y después al regresar Siguieron otro camino Quitarra, que bien Que bien, que bien, guitarra ya nena Estamos en el mes de diciembre Nacimiento del sur A los divinos, decían los viejos A los divinos Amorio, Cristino, Rosario La gente de La Guava, amigo Clavo Guitarra, guitarra de mis amores Dale un consuelo a mi vida Oye, campesina, ven acá Que el llanto moderno ya va a empezar Oye, campesina, ven acá Que el llanto moderno ya va a empezar Acércate pa' acá Acércate un poco Porque el frío me va a matar En el azul firmamento Aparacían al instante Los luceros más brillantes Señalando aquel portento José feliz y contento Acariciaba al niñito Si en cuyo lindos ojitos El mundo se reflejaba Mientras la Virgen miraba Ectasiada al infinito Después que domamos un sueño No importa que usted se vaya No importa que usted se vaya Mentimiento, guitarrita No importa que usted se vaya Dice Herodes Al hallarle Venid a decirme dónde La madre al niñito esconde Yo también quiero adorarle Y prometiendo informarle La caravana partió A Belén se dirigió Para adorar al Mesías Cuando a plena luz del día La estrella reapareció Que uno de la 1 Y laości Me merece que la sobrina Bueno Terminaron ya con el llanto y todo el sentimiento